Mi vacuna eres tú, lo tengo que confesar Miremos Netflix y hagamos una pizza que tan mal nos podía quedar Pero no hay que salir ya de aquí Y si tú te enfermas, bésame Contigo quiero pasar la cuarentena Eres tú, nadie más, mi cuarentena Lo tengo que aceptar, eres perfecta Y solo tú, nadie más, mi cuarentena Hagamos ejercicio, juguemos Twister, dame porfa clases de inglés Busquemos nuestras fotos, armemos un collage y preparémonos un café Voy a leerme uno de tus libros favoritos Pero a cambio tú verás videos de Messi en YouTube conmigo Pintamos y cambiamos todo de lugar en la casa Grabemos un ticto bailando y tocando la guitarra En cuarentena En la cuarentena Porque eres tú, mi cuarentena Porque eres tú, mi cuarentena Porque eres tú, mi cuarentena Que eres tú, mi cuarentena Y tormentosas